Hola, hola niños, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar la caricatura. Vamos a necesitar un poco de plastilina. Color durazno, blanco, negro, azul y café. Este color puede variar de acuerdo a la caricatura que quieras realizar. Vamos a tener entonces en cuenta, la caricatura es exagerar los rasgos de cada uno de los personajes. Así que vamos a hacer primero que eso se convierta como en una bolita. Pero luego vamos a alargarla un poco para que nos quede una especie de óvalo. Cuando tenga el óvalo así, lo que voy a empezar es arreglar esta parte para que aquí me quede lo que va a ser la boca. Pero con el nudillo voy a hacer presión aquí y presión aquí para que ahí me quede el ojo. Después de eso voy a necesitar un bisturí el cual voy a recortarle de esta manera. Voy a hacer un corte derecho aquí, de esa forma y voy a hacer un corte de esta manera. Así. Para poder sacar este trozo. De esta manera. Cuando haya sacado este trozo así, voy a arreglar esta parte para que me quede ahí. Recuerden que es la caricatura de un personaje con los rasgos exagerados. Vamos a tomar un poco de negro. Voy a quitar un poco de negro y voy a volverla una bolita. Cuando lo vuelva una bolita lo voy a aplanar, lo voy a aplastar de esta manera. para que me quede lo más plano posible. Esto va a ser la profundidad de la boca. O sea que la voy a poner en esta parte. Aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a quitarle esta parte de aquí. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y vamos a volverla a aplanar. Listo. Vamos de esta manera a realizar entonces. Aplanar. Cuando yo la tenga así voy a hacer que aquí me quede un poco más plana. Para que cuando la ponga entonces me quede de una vez. Ahí. Listo. De esta manera hacemos presión para que ahí me quede la forma de la boca. Cuando la tenga en la forma de la boca voy a utilizar un poquitico de plastilina roja para que me quede la lengua. De esta manera. Y me va a quedar la lengua ahí. Recuerden siempre tener a la mano un trapo el cual me va a ayudar a limpiar la mano cuando vaya a cambiar de color. En este momento vamos a cambiar con un poco de blanco y un poco de rojo vamos a hacer un color rosa. Entonces amasamos de esta manera para que el color me vaya quedando. esta va a ser la encía de nuestro personaje. Con el blanco vamos a empezar luego a sacar unos cuantos trozos de plastilina blanca las cuales nos van a ayudar a hacer los dientes. Entonces tengo esto lo voy a volver una bolita y voy a amasarlo aquí. De esta forma. Cuando lo tenga así las dos partes son casi iguales entonces lo voy a aplanar un poco. Voy a aplanar de esta manera y lo voy a poner aquí hasta este lado. De esta forma. cuando lo tenga ahí entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a coger bueno primero nos limpiamos la mano para podernos quitar el exceso de plastilina roja. Vamos a coger la blanca y vamos a poner con la uña a cortar un pedacito. Y esos pedacitos que me van a dar ahí los voy a volver planos los aplasto un poco aquí y hago presión para que me queden los dientes. Los dientes vamos a empezar a colocarlos entonces así. De esta manera. Recuerda que es una caricatura y vamos a exagerar los rasgos. Entonces de esta forma vamos poniendo diente a diente. Diente por diente lo vamos poniendo así. De esa manera vamos colocando todos los dientes para que nos quede con una boca bien grande y una sonrisa enorme. De esta manera. A medida que él va quedando nos va quedando con la sonrisa enorme. recuerda que es exagerar los rasgos en cada una de las cosas que estamos haciendo para nuestra caricatura. Exagero cada una de las proporciones para poder de esta manera tenerlo así. Vamos poniendo cada uno de los dientes hasta completar la sonrisa paso a paso todos los dientes de esta manera. Ahora vamos a alargar un poco hacer presión aquí abajo de esta manera así. Lo vamos a poner ahí y vamos a tomar la plastilina nuevamente con lo curativo. Arranco un pedazo y vamos a hacer el labio. Entonces hago un círculo y vuelvo a hacer lo mismo voy a alargar para poder que este sea el labio. Debe quedar en todas las partes igual. Debo ir alargando de esta manera así. Vamos a hacer la cabeza en caricatura de un personaje. Tú puedes crear el que desee. Vamos entonces a aplanar un poco. Se aplana de esta manera y lo colocamos aquí por encima. Así. Que el labio quede de esa manera. Y en la parte de abajo entonces hacemos lo mismo. Redondeamos así. Y vamos a quitar este pedazo que nos va a dar esta parte así. Después de eso todo eso para que no se nos vea vamos a hacer con el dedo de esta manera para hacer como un difuminado llamémoslo así de la plastilina y me va a quedar en el labio así. Lo mismo vamos a hacer la parte de arriba para tratar de que el labio quede inmerso en la boca en la boca y en la cara del personaje y no quede como si estuviera sobrepuesto y de esta manera. Después paso mi dedo así para que desaparezca esto. Me va quedando así de esta forma y le vamos haciendo la sonrisa así. después de eso vamos a hacer lo siguiente me limpio la mano nuevamente y voy a coger el blanco el blanco para el ojo entonces una bolita y la coloco ahí otra bolita y la coloco de igual forma ahí para poder que en esa parte nos quede el diseño del personaje así de esa forma entonces lo único que vamos a tener en cuenta es lo siguiente tenemos ya los ojos ahora le vamos a hacer con esta parte una línea así que nos va a quedar como la forma del cachetito aquí mira para que se vea el cachetito de esta manera lo mismo vamos a hacer aquí de esta forma y lo mismo al otro lado tomamos un pedacito lo alargamos y lo colocamos aquí de esta manera luego vamos a hacer la nariz con la nariz hacemos lo mismo tomamos un pedacito de plastilina la alargamos hacemos como una especie de gota y la vamos a poner aquí y de esta forma igual vamos a hacer que quede totalmente pegado a la cara haciendo presión con el dedo de esta manera y nos viene quedando así ahora al lado y lado de la nariz vamos a colocar dos bolitas dos bolitas iguales una aquí y la otra aquí de esa forma ahora vamos a hacer con el azul el ojo a plano el ojo acá a plano saco un trozo de azul a plano y coloco ahí de esa manera queda esta parte luego con el negro pellizco y hago lo mismo me debe quedar obviamente menos que el azul entonces aplasto coloco aquí y aprieto ahí listo aquí y aprieto ahí ahora me voy a lavar a limpiar nuevamente las manos para poder hacer con el blanco un trozo coloco el brillo otro trozo coloco el brillo uno más pequeño coloco el brillo acá uno más pequeño y coloco el brillo ahí ahora volvemos a coger otro trozo de color durazno y vamos a hacerle la parte de la ceja hacemos esta parte así aplanamos un poco y la vamos a colocar aquí y lo mismo al otro lado de esta manera así entonces nos va quedando ¿qué nos hace falta las orejas? cogemos dos trozos un pellizco igual ambos lados hago dos círculos cuando haga los dos círculos entonces aplano pongo un poco para achatar aquí y coloco la oreja proporcional al ojo de esta manera arreglo y lo coloco ahí igual hacemos en el otro aplasto aplano y coloco aquí recuerden es caricatura y por eso tiene los rasgos tan exagerados de esta manera ahora vamos a colocarle vamos a despejar un poco para que ustedes puedan ir viendo eso ahora vamos a coger un poco de color café vamos a hacer bolita alargo y coloco el cabello bolita alargo y coloco el cabello bolita alargo y de esta manera nos queda el cabello para poder entonces tener en cuenta algo y es que de esa forma nos va quedando la caricatura vamos aquí aplanando y va quedando de esta manera el cabello obviamente cada uno se lo puede poner como desee lo importante es que la caricatura nos quede de lo mejor para que podamos con ella contar muchas historias tal vez este como lo ves triste enojado asustado podemos dar todas las emociones a nuestros personajes caricaturescos para poder entonces llenar toda esta parte del cabello así recuerda algo y es tú puedes crear el personaje que quieras porque la creatividad es tuya y cuando la creatividad es nuestra pues podemos hacer muchas pero muchas historias con cada uno de estos personajes entonces no te limites realiza el personaje que quieras ya nos está quedando nuestro amigo quiere darle un nombre colócale un nombre tal vez que se llame Pedro y Pedro tiene algo para contarte hoy y es que la caricatura es la exageración de los rasgos en cada una de las figuras que querramos hacer así que no te limites y ten en cuenta algo crea todos los personajes que quieras porque la creatividad es para hacerla volar mira ya nos está quedando de esta manera y aquí está nuestro amigo Pedro puedes hacerle el cuerpo que será la segunda parte de nuestro video de cómo podemos crear un cuerpo para nuestro personaje cómo hacemos las manos y cómo hacemos los pies así que Pedro se despide adiós adiós yo soy Pedro y les digo creen muchos personajes caricaturescos lo que le 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 Gracias por ver el video.